La justificación, un regalo de Dios. Una reflexión estudio con voz. Recuerde picar en Me Gusta en YouTube para así promulgar el Evangelio. Justificados es un término legal. Significa que usted está en la posición correcta delante de Dios. Su correcta posición delante de Dios está basada en la correcta posición de Jesús delante del Padre. Tito 3 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hoy, usted es tan justo como lo es Jesús porque su justificación proviene de Él. Jesús la compró para usted en la cruz. Cuando lo recibe como su único Señor y Salvador. Él toma sobre sí toda su maldad y de una vez y para siempre le otorga el regalo de justicia. Esta justificación es algo que jamás se puede obtener o ganar a través de buenas obras o pactos monetarios. Solo se puede recibir creyendo en Jesucristo. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted recibe el regalo de justicia? Romanos 5 17. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando usted reina, su adicción no. Cuando usted reina, la enfermedad no. Cuando reina, el temor, la depresión, y todo obstáculo que está obstruyendo que usted viva la vida abundante que Jesús promete será derribado y arrastrado fuera de su vida. Romanos 6 18. Existen muchas enseñanzas sobre hacer las cosas correctamente, pero la respuesta se encuentra en creer correctamente acerca de su posición en Cristo. Es por ello que es tan importante recordar que su justificación, su correcta posición, delante de Dios es un regalo. Romanos 7 18. Muchas personas hoy en día se esfuerzan porque tratan a través de su obediencia, esfuerzos, y habilidades, justificarse delante de Dios. Sinceramente creen en sus corazones que haciendo buenas obras, ser más obedientes, dar más dinero, orar y servir más en la iglesia, Dios los bendecirá. Romanos 7 18. Todo eso es bueno, y estoy de acuerdo en que uno debe servir, orar, diezmar, ofrendar, etc. Pero si cree que haciendo esas cosas usted ganará su justificación, ahí es donde comenzará su problema. Romanos 8 18. Tan bueno como puedan sonar todas esas cosas, cuando las personas fallan en obedecer, y de seguro todos lo haremos, cuando dejen de dar más, lo cual harán. Y cuando no oren lo suficiente, lean la Biblia lo suficiente, y no sirvan lo suficiente en la iglesia. Romanos 8 18. Empezarán consciente o inconscientemente a descalificarse del amor, presencia, y bendiciones de Dios. ¿Quién determina cuánto es suficiente? El acusador de los hermanos usará cualquier oportunidad para condenar a los creyentes por nunca hacer lo suficiente. Cuando esto ocurra, empezarán a caer en la trampa de la culpa, la inferioridad, condenación, y vergüenza. Apocalipsis 12 10. Luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esto es lo que pasa cuando una persona basa su relación con Dios por sus propios méritos, siempre se quedará corta. Así era la manera de hacer las cosas en el viejo pacto. Desafortunadamente, el hombre no tiene ninguna habilidad de merecer las bendiciones de Dios basado en sus obras y acciones. Aún en el viejo pacto, nadie era bendecido porque obedecía perfectamente a Dios. Ellos eran bendecidos debido a la justicia temporal que recibían a través de la sangre de los animales sacrificados. ¿Se da cuenta? Antes y ahora, la justificación delante de Dios no puede ganarse, es un regalo de Dios, basado en su gracia y favor inmerecido. Dios les bendiga.